Todos los jugadores que formaban parte de la selección astudiana eran jugadores alevines, salvo dos jugadores y estaban participando en la categoría infantil, que es un equipo de futuro, como el que dice porque incluso los dos infantiles es de primer año, es decir, le quedan todavía dos años de competición en esta categoría pero bueno, en cuanto te puedo decir que la actuación ha sido muy interesante nuestro jugador de aquí, de nuestro club, de Luarca, Diego Salazar, se logró meter entre los 16 mejores jugadores de España quedando eliminado en el pase a cuartos de final con el que fuera a postre el campeón, realizando un grandísimo partido y luego en cuanto a nuestras otras dos jugadoras en categoría femenina, tanto Elena Fernández como Isiardo Pico la verdad es que realizaron una actuación muy buena, situándose las dos, primero Elena que fue a la competición aquejada de algunos problemas de estómago por una gran gastroenteritis que le tuvo apartado un poco de los entrenos durante una semana y media, dos, pero logró meterse entre las 24 mejores de España en categoría infantil, es decir, una categoría más de la que ya es, y luego Isiardo Pico que consiguió meterse entre las 32 por lo tanto, la verdad que la actuación fue muy destacada de nuestros jugadores en cuanto a los otros jugadores que vinieron con nosotros, pues hay que decir que solo una de las chicas que vino también, que es de Avilés, de Avilés tenis de mesa, pues logró obtener la misma clasificación que obtuvo Elena, es decir, colocarse entre las 24 mejores del torneo, mientras que los otros dos jugadores que formaban equipo con Diego, que también eran jugadores de Avilés, se metieron entre los 32 mejores quiero decir que la verdad que la actuación fue muy interesante, sobre todo porque son chicos muy jóvenes y en particular la nuestra, la verdad que no es tan destacada, sobre todo en el jugador infantil, Diego Este fin de semana tenemos el sábado por la mañana, se disputa el Campeonato Escolar Individual donde evidentemente ya van a participar todos los jugadores que tenemos en edad escolar en nuestro club la verdad que llevamos un gran número de jugadores, si no me equivoco llevamos 3, 4, 7, 8 jugadores o sea que la representación del Luarca, evidentemente del Luarca tenis de mesa, no porque en este caso están representando sus colegios, pero 7 jugadores que tenemos dentro del club y sí, se celebra este sábado por la mañana a las 10 en la Magdalena y bueno, la verdad que vamos con expectativas de realizar un buen papel sobre todo en categoría infantil, lo normal es que el jugador Diego Salazar, nuestro jugador el nuevo del título, si todo va dentro de lo previsto y luego en categoría femenina, en la categoría Alevin femenina pues tenemos a Elena Isiar y Verónica y me falta Elisa también, que bueno, veremos a ver qué actuación Gracias por ver el video